en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Vamos a exprimir estas lecturas de la Palabra de Dios para sacarle el jugo de la vida que ella contiene. Y hoy comienza la Palabra mostrándonos al profeta Elías por los suelos. ¿Cómo estaba Elías? Pregúntale al que tiene al lado, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ay Padre, por los suelos, sin ganas de nada, ni de trabajar, pero sí de comer. Esa gana no se te quita. Queridos hermanos, vemos al gran profeta diciéndole a Dios, quítame la vida, no valgo más que mis padres, basta ya. Cuánta gente, cuánta gente, ante esta pandemia, ante esta crisis que estamos viviendo, no ha dicho, basta ya. Te pregunto, ¿acaso te has cansado de luchar como el profeta? ¿Acaso te has cansado de luchar con esa misma cosa en tu vida? En muchas ocasiones tal vez te has visto sumergida y sumergido en este pozo profundo de la depresión, del miedo, de la angustia, de la ansiedad. Te ves al espejo y realmente te das cuenta que estás, ¿qué cosa? que estás cansada de luchar con lo mismo, con el mismo marido y con la marida también, con los hijos, con los nietos, con los vecinos. ¿Sí o no? ¡Ay, Padre! A veces tengo ganas de salir corriendo al monte. Por un momento, ¿crees que no puedes más? Hay un sentimiento de impotencia. Quieres hacer las cosas bien, mas siempre terminas cediendo tarde o temprano. Sinceramente, ya no hayas que más hacer. Te sientes casi vencida o vencido y sin nada que puedas hacer. Para salir adelante. Así se vio Elías. Todos hemos tenido esa noche oscura. Esos días malos. En que no tienes gana ni de levantarte. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Te sientas en tu computadora esperando que hay una palabra para ti. abres la escritura esperando encontrar una palabra para ti. Tal vez hoy dijiste, Señor, necesito una palabra tuya. Y Dios tenía preparado este momento. No es una coincidencia. ni mucho menos un invento. Dios sabía que a esta hora ibas tú a estar aquí. Tal vez cansada de luchar con lo mismo y esperando que Dios te hablara de una manera sobrenatural. tal vez te cansas de la escuela, te cansa con tus alumnos, te cansas con tus hachaques, especialmente cuando se ha cumplido año estos días. Por ahí hay dos o tres. En la agenda de Dios estaba este día, esta hora y de la manera que está siendo. No es un sueño, no es un invento, menos una casualidad. Es porque Dios tenía una gracia para ti. Y he aquí las palabras que Dios te dice hoy. ¡Levántate! Así le dijo a Elías, ¿sí o no? ¡Levántate, Elías! ¿Qué haces ahí? Brumiendo de que tu vida es un desastre, de que tu vida no tiene sentido, de que tu vida ya está cansada. Elías, ¡Levántate! Todo ese sentimiento de desánimo, de desgana, todo ese sentimiento de rendirte, de tirarte al suelo, de cansancio, de cansancio, surge a veces físicamente y a veces espiritualmente y a veces el enemigo poniéndote delante tu impotencia y poniéndote y todo un cuadro tétrico. Tétrico. Todo un cuadro. ¡Ay, mira! Ya no estás trabajando en el instituto. ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Mira! Y te está cansando. ¡Y ahora! ¡Y ahí! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Ay, mira! Que ya estás vieja, que ya no sirve para nada. ¡Que los achacen! ¡Y ahí está! ¡Dale y dale! ¡Ay, ya soy una inútil! ¡Ay, ya yo no sirvo para nada! Mira lo que te dice el Señor. Niña de mis ojos, perla de gran precio, y camada, hijo amado, yo te amo con amor eterno que nunca dejará de ser. Pueda que las imperfecciones que hayan en ti te hagan sentirte indigno de mí. Pero mi amor por ti es más grande de lo que te imaginas. Aun cuando eres infiel, yo permanezco fiel a ti porque creo en ti, porque confío en que serás un instrumento poderoso en mis manos. como lo fue el profeta Elías. No llores más, no te pongas triste, deja de sentirte culpable. Yo te recojo hoy, te abrazo fuerte y te digo, mío eres tú. Te levanto del polvo y hago de ti una obra preciosa. Mi visión para tu vida va más allá de este momento. Sé de lo que eres capaz y por eso no te quiero soltar. Vale más de lo que un día te imaginaste. Tú naciste para esto. Te llamé para ser de bendición. No te dejes engañar. Esta tribulación solo hará de ti una, un mejor siervo. Te hará de ti.